Quedernos ya, güey Un casco morado por ahí, ¿no hay? No Portal, güey, portal Aquí hay uno morado en esta, en esta, Virgo Pero cuál le agredí a hacer chicles y después lo tenía que escupir ¿A dónde te fuiste, Virgo? ¿Dónde yo fui, güey? No hubiera hecho otra cosa Prendelo, prendelo Voy a apoyar Cayó uno atrás Voy a caer por la tormenta, güey, no me venga a coger ¿Por qué no te metí? Te hubieras esperado a uno El túnel no me dio tiempo de agarrarlo, güey No, ya valí, verga No, te bajaste, puñeta, te dije Dorada Sí Fete Está bien, pero me chingo la hamburguesa Confio Fuego 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 Ahhhh... De frente si te coleta para un chiquito Eh wey, ten de eso, tengo un puteo, tengo 36 wey Ma, como hacen favor así el rojo wey Wey, también tengo de los otros chingones No, tengo una bicho mochila tuvieras wey, traigo de... Ah, de los grandes los tengo wey Uh huh, era el Franco Parece que traigo pinche mochila de vera de verdad, parezco tienda wey Ma, el Franco no era que se había quitado Se meten en una casa wey Se cierro la tormenta Cuidado Se subió Atrás Ayúdale wey, ayúdale Se fue, se puede revivir, creo Do de S.W.A.D.'s, su vente, vente, vente vente, vente, vente No, Tormenta, 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 Tormenta Válene, válene, válene ahi valio valio te puedes revivir santa te puedes revivir como 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 te puedes revivir creo que no la mas es uno pura te reviviste pendeja nooo me lo dejo archi inviste ay nunca había podido llegar hasta esto creo que no la mas es uno si te la mamaste wey mir wey la caganza es horrible tu vas a quedar arriba pero por buscar mamada wey no wey me sali corriendo wey porque no voy a otro si pues dije vente 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 aca a donde vas no supe ni donde estaba la otra caja wey voy voy